La Comisión de Hacienda recibió a la ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete, al comisionado presidencial para proyectos estratégicos, Cristian Flores, y al director del Banco Centroamericano de Integración Económica en El Salvador, Luis Rodríguez, quienes explicaron el proyecto Mi Nueva Escuela. De acuerdo a los funcionarios, en El Salvador hay 2.377 escuelas en pésimas condiciones, de la que se proyecta construir y mejorar la infraestructura de 200. Un nuevo modelo educativo que cumpla no solamente con el tema del medio ambiente, el tema del entorno. Prácticamente lo que se hacen son módulos, se prefabrican, se transportan, se instalan dentro de la escuela y permite que el tiempo de construcción sea mucho más rápido que un tiempo normal. A la unión antes no iba nada y hoy van 30 nuevas escuelas. Esas son las verdaderas transformaciones. Para construir las escuelas, el gobierno ha solicitado un nuevo préstamo por 200 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica, con una tasa de 1.5% de interés. ¿Cuánto se está invirtiendo en términos medios por escuela, puesto que estamos agarrando prácticamente el 10% del sistema escolar, nada más con este proyecto? Algunos van a decir que esto es deuda, que esto es gasto y a la educación jamás se le puede llamar gasto. A la educación siempre se le va a llamar inversión. La Comisión de Hacienda quedó abierta para recibir a la ministra de Educación, ministro de Hacienda y el presidente del INDES, este último para hablar sobre otro préstamo por 115.2 millones de dólares para el programa de construcción de infraestructura y rescate de escenarios deportivos a nivel nacional. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.